Esa Robert al lado como te motiva en un momento Robert gritando a decirle a Duke vamos a ganar vamos a ganar te ganas de jugar a vos te ganas de jugar a vos y acá vale todo ya estamos en la previa del mapa mirá, mirá, mirá 60 segundos para que estemos adentro del partido y ustedes querían que arranque ahí está, los escuchamos los estamos les dando en el chat así que gracias por estar ahí del otro lado en la transmisión bancando acá a estos 10, 11 locos porque también está Main dando vueltas por atrás si no fuese por Main no hubiese sido posible esto correcto porque en el último momento le prestó la cuenta a Robert pero se la apropió Robert mirá, le cambió el nombre y todo bueno, bueno a ver si con la nueva sequin se termina boteando o no lo que te quería decir es decirle a Guillo que le saque la mochi que ya arrancamos estamos estamos a punto la cara de concentración de unos padres mirá Sprint dominado unicornio con los gestos está comiéndose ah no no wey tranquilo unicornio pixita de adentro no puede no bajonear qué cosa de loco me sorprende igual que no tenga el mate ahí y yo creo que acá tengo que ser honesto con el chat es una mentira el tema del mate es una mentira del marketing chicos es un debate para la semana no toma mate unicornio toma o no toma no toma mate a ver a ver lo tenemos ahí cero segundos y ya estamos próximos a que comience próximos a que comience porque ya eligieron absolutamente todos los agentes muchachos de un lado está el equipo de Guillorro Easy Riders para que vayan reconociendo los tags igual ustedes se lo conocen del otro lado del equipo de Goncho Goncho va a jugar con Z y Guillorro va a jugar con Z a ver a mi que me llegó la data la cal fue vamos doble de lista Carlitos Gamer por lo que entiendo se puede decir no hay problema Carlitos Gamer lo tenemos ahí preparado al duqueto va a jugar a la par con su compañero Goncho lo que es de lista me gusta Robert Galacti escucha escucha con Z se entrenó los mejores muros exóticos de las mamá preparate me encanta estamos adentro del juego vamos a comenzar la partida 5 vs 5 de un lado el equipo de Guillorro de otro está el equipo de Goncho un Phoenix un Zorbu hay picks exóticos hay miras exóticas no nos podemos quejar le dicen no nos podemos quejar se viene nomás John Kennedy también preparado lo quería decir no tenemos John Kennedy es el Demen perfecto bueno el Demen más allá de bueno que hubo ahí varias ideas y vueltas con Goncho muy energético provocando hasta sus propios compañeros el Demen repartía a todos por igual si no tenía no tenía ningún tipo de preferencia para donde tiraba pero es lo lindo del ambiente se va a ver el chat los van a poder escuchar cuando se boquen entre ellos se mete una pequeña pausa técnica buena suerte respetemos dice el profe claramente respetemos en el mental ganó la ronda el equipo de Guillorro ya está primera ronda se la queda el equipo de Guillorro por teoría vos lo pediste está bien me gusta que se boquen me gusta que podamos leer el chat tanto del juego como el chat de Twitch y estamos a aproximadamente 30 segundos más o menos de que comience el partido ponele como cotiza la katana para uno de los pibes ahí están avisando que no se escucha el juego lo vamos a arreglar estamos a punto de arrancar calma ahora si se tiene que estar escuchando mirá la velocidad de la producción del stream de Guillorro papá la producción tenemos acá el que da toda la data arriba abajo de 5 pisos está corriendo y subiendo creo que el contador de paso de nuestro productor hoy debe estar al máximo CarlitosGamer09 ¿quién es CarlitosGamer0909? el duqueto el duqui el duqui lo tenemos ahí con CarlitosGamer09 esa es la mira más tensa le cambió el color a la faca le cambió el color a la faca antes del partido unicornio es disparo mazo unicornio tiene la mira del punto según el historial lo que cuenta el valor mira de punto sos una bestia máquina de matar mira de punto sos un animal total Roberto también parece que tiene quieren que se escuche un poquito más del juego se escucha un poquito más del juego ahora en unos segundos nada más y sí tiene la mira del punto así que crack sabemos que tal vez por lo menos tirando garras veremos y disparando cabezas Kimbo Slice Sprint el más fácil de identificar ¿sabes cómo se llama Sprint en el Valoran? ¿cómo se llama? Sprint a ver cómo se viene muchachos yo me tiré en la mesa perdón perdón quería estar un poquito más cómodo acá de llevarme la data por la bucaracha me acaba de dar el ok y Goncho fue al baño antes de arrancar el partido Goncho fue al baño quiere enfriar al rival no sé si dejo ese voto de confianza ahí ¿y la más libre de carga con eso correrá más rápido? es una Z no sé sentido tiene no, no, no Z te digo o se fue a hacer una cabala quiere distraer quiere enfriar al partido algunos piden antidoping después de esa escapada al baño de último momento es gestionable me parece ojo hay antidoping 3 segundos 2, 1 y arranca la primera ronda el lado defensor está el equipo de Villorro de que va a tener que defenderse contra 5 que se manden directamente para medio por el sector de árbol se tira para atrás el Demen ojo que Goncho debería estar dando la cara pero estaba tercero aunque mataba primero no pasa nada decía primera kill para Goncho se intenta defender desde arriba el Duco no puede conectar Goncho segunda kill Goncho que comenzó Liviano se lo decíamos comenzó Liviano manda el tercero tiro 1 y quien terminaba cayendo sprint momento de curarse el lead que aprovecha para hacer su primer kill del partido ya la cuarta para su equipo le hizo en la ronda aunque esté el Yorro solo me parece está definida es mucho pedir es mucho pedir el Yorro responde le queda una sola bala en la recámara intentaba reaccionar contra ese kill y que se le mostraba por un par de segundos pero ya está la ronda es para el equipo de Goncho 1 a 0 1 a 0 con un 4k de Goncho 4k 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 de Goncho no hay festejo no hay festejo y ojito tenemos el voice tenemos la comunicación de ellos ahora mismo un grito o algo ahora le subimos un poquito más el volumen al jueguito no se preocupen chicos y hay una cara de tryhard ahí entre la gente no festejó no 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 hay tiempo para festejar Lizan no 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 esto está chicos preparate ponete como armate la picadita se viene ronda número 2 milletas radian ahí sabe igual ahí por la duda porque ya les había olvidado que Goncho ahí llega a radian no 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 y mira lo que es acaba de decir ojo pero mira lo que es que se presente Marshall que molesta ojito al centro de otro y todos de pelea no le mandan dos varitas una y a recarrear para ambos Goncho que quiere sumarlo cualquier otra ciclón para acomodarse contacto en medio a la chica se va a desmontar uuuh y le abuso el pechito a la chica que le di polimista de Goncho que le va a desmontar que le va a desmontar se le va a desmontar la lamia de espalita lo mata o lo mata ah la prolijilada de Robert mató tranquilo cuatro para dos y se para de mano y se para de mano se quedó con la classic ojo con el duqueto pero en el medio de la nada se la va a caviguar ojo con el duqueto Goncho que le puede balita media vuelta de equipo balita directamente presenta al pecho concentrados el efecto siniestro de Lidkila con ese tatuaje recién hecho en el juego parece que lo intentaron evitar le juro que está bien replay de lo que hacía Robert ahí en la parte de mid y ahí estamos esperando que comience la tercera muy el equipo Goncho me hacía que ahora con contundencia y todo muy chill muy de muy de pano muy de ahí abajo muy tranquilo pasa que esto puede ser mínimo un B3 ahora encargan para B ojo porque está el duco picando no podía terminar de conectar y se iba directamente al otro side se abría el uni con mucha confianza pero con más Conchito le ponía una le quedan 21 balas todavía puede hacer cositas pero le tiran el fuego a los pies no se le esperaba terminaba matando al segundo no te lo puedo creer y casi que probando a través de sumo se lleva el tercero ojo Goncho querido Doro les decía ese es uno de los que más gana de ganar tiene y son que también intentaba trocar el que lo hacía era el Yorro se tiran para atrás 3 vs 2 Robert que se abría desde mercado perdido contra sprint 1 vs 3 del Yorro transformado 1 vs 2 de forma casi instantánea el juego que se laguea por un segundo pero el Yorro sigue yendo para adelante tiene el dash disponible Concho lo va a frenar en seco es la tercera kill para Concho y la tercera ronda para su equipo no hay reacción no hay reacción es todo focus es todo concentración la calca tanto de varios jugadores Robert que te da la indicación partidazo que estamos teniendo Goncho Toro Goncho Torović Goncho muy joven preciso de buena bala si y ojo que esta es la del barrio la prohibida todos a medio sin cara sin nada pero están proponiendo eso es lo que me gusta o sea le salga bien le salga mal ya cuarta ronda y se siguen dando cara a ver que pasa hay que hacer el duki pero atrás del humo no hay impacto si es rullada control de medio control de la parte de baranda y sigue ganando metros se puso trajera en la cosa se despejaron a un lado tiraron doble humo para medio avanzaron en conjunto ahora se viene el fake para el otro side me gusta es que valoran champagne encima lograste toda la rotación se enfrió la ronda van todos para atrás rotaron los cinco y en esa rotación a duki le terminan costando la mitad de la vida lo mismo le pasa y yorro y ojo que el contacto se mantiene porque Kimbo está cerca Kimbo quiere y esto va a ver justamente rober ojo pelea que gana rober y levanta ups de camión me la llevo para casa le decía rober se la queda galati soña el equipo cinco puntos incendiará pero goncho parece que está dos gané una que otro más goncho y la doble mouse colabora en la bajita goncho que dice no con los pibes no se jode situación de cuatro para dos rotación y que estás tramando duki que estás pensando son manjos que no entra el saltito goncho se esconde duki mantiene doble pick tiene que ceder a partir de ahora lleno de teletransportación teletransportación defensiva rotación por la parte de medio también roberto y pueden comer el dos por uno el espalón es paleosi galati distrae duki situación que se achica porque a partir de ahora solamente un jugador de diferencia goncho que no se lo espera duki que se va acercando los parques mataba el dujeto ojito con esto manda la copia así para el side lo van a ver observando rompe sprint mataba a roja para las cancelo galati va a pelear duki el profe que dice no no desaprobado en mi materia a bailar y ronda para el equipo de goncho cuarta ronda y me parece que lo voy a decir por primera vez es momento de que lo borre el llorro de que lo desinstale ya está el carajo acá fue le pagaron por jugar le pagaron por jugar este tipo en los dos juegos en los dos juegos es verdad robó en los dos no no pues esto se tiene que hablar esto se tiene que hablar increíble ah no pero estamos en el canal de tenemos que quedar bien chat no escucharon nada ¿qué opinabas de Robert? Robert está joven hoy no no me lo sabré ¿está joven? cuanto menos está ágil y Robert le van a abrir dos intentaba defender de server todavía no le pasaban del todo ojo llega el ulti no tiene otra que correr no va para adelante se se va a la doble quiere ser la segunda para el short también no lo termina frenando nano y el duke aparece desde arriba en este 3 vs 1 imposible nano me parece que es el que queda por el lado ahora descontar a 1 ahora 1 vs 2 pero ese dardo revelaba la posición y el uni la termina ganando ahora sí llega la ronda para los defensores llega la ronda para el equipo del chorro y mirá vos mirá quién era la chave ya está no es más el chorro es el chorro volvió recuperó la identidad pudieron ganar una ronda no hizo nada pero ganó una ronda al equipo de él ganó ganó ayudó colaboró hizo tiempo a su pensamiento la figura la llave la solución tenés un problema 0800 a Robert Galati papá porque acaba de salvar de una manera es que es Robert más 4 yo creo que le van a tener que pasar a la cinta del capitán me mintieron eh si esta situación se mantiene así va a tener que venir Santi Malatea también todo el mundo para ayudar uy le pegaban le pegaban le pegaban le terminaba de matar Goncho se mostraba de todas formas 30% de vida y se tira para atrás Robert va el acechador come la posición va a tener el TP no va a usar la ulti directamente el duco sabe de que tiene gente cerca el profe acaba de descontar a sprint pero tenía la ulti por eso vuelve y el chorro que conecta contra el profe ya a ver que puede pasar ahora que es importante la apertura del duco perfecta le puso sello en el pechito fuera Goncho se afirma el chico estrella situación de 5 para 3 ahora ay 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 lo que está haciendo Maus ay 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 lo que está haciendo Likila calame la cámara aérea querés parar y si el rollo roque lo ve lo terminó matando excelente el trabajo de Guillo calea Kimbo calea Nano yo que saque información deseaba el ciclón para reacomodarse si les gustaban todos se decían es bien sprint por la espalda giro 2 para 4 suspenso qué es sprint que ya usó la ulti en esta ronda y van a tener que romper la puerta si o si si no tienen que ir por arriba ojo mirá la spike encima está colocada esto por la parte de heaven como es que le va el espaldao que puede aparecer que le iba a pegar pero no puede lo agarra de jote termina matando sprint y le da un poquito de color de temperatura se rompe la puerta se rompe la puerta el tiempo se rompe la puerta puede matar a Guillo el sprint está loco en modo torreta tira para adelante locura locura y planta Nano no lo salen a buscar esto puede ser muy bueno ay 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 aparece el Demente el transfer Demente lo firma lo quiere lo tiene lo pide 2 a 4 el Demente lo pensó escucha escucha se empezó a picar la situación abajo nosotros estamos con un piso de diferencia y estamos escuchando como si hubiese un motín abajo tengo miedo si 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 yo en cualquier momento agarra la silla me intento defender porque los muchachos que no se defendieron del site hicieron el error número uno le dieron la espalda al Demen no le podés entregar la espalda encima uno estaba medio agachadito situación comprometedora complicado te digo que un poquito regalé podríamos decir no pero fue un lindo dos kills transfer y todo a mi lo que a mi lo que me sorprende sinceramente es porque está tan mal parado en short porque es radiante loco dale a mi me están engañando ojo con sprint que va a avanzar solito por acá lo tiene que holdear el unigoncho de nuevo el que fabrica la primer kill para su equipo completamente de entry pero del otro lado el short se pone al mismo nivel pone clavando mira posición justa la mira estaba en el lugar indicado pega un head y robert que acaba de revivir al duco para que las cosas estén un poquito más parejas 3 vs 3 situación complicada en este site ojo porque la ventaja vuelve para los defensores pero se defiende el hit killa no lo terminamos matando boncho 2 vs 2 segunda plantada robert que piquea desde el CT le pega al hit bastante lo deja en 70 de vida y todo está en manos del duco 1 vs 2 ojo skin check flow check el P se comieron la mague se dieron cuenta ojo que puede llegar la flash tiene una segunda está complicado porque lo piquea del otro lado goncho burroso que grito no tenemos el audio pero yo les traduzco los poquitos que escuchamos lo hacemos bastante entre todos tranquilos burro le grito bueno ahí se escuchó clarito gracias producción ahí se escuchaba un poquito del amor de parte de goncho y ahora arranca la ronda que parece explosiva a ver que pasa con robert con ese orbe se da para vino robert que se va a tomar uno seguramente y vos sabés que goncho lo está midiendo ciclón activado ojito que lo va a arruyar fotito lo atentió piña y hace la noni kimbo que responde rápido la respuesta de nano es robert se calienta goncho que puso galanti por favor a más 6 y ojito que quiere un poquito en un traba de sombrero galera nueva para nano clic derecho le pega en la cabeza de todas formas y vuelve a tener el ulti dato no menor ojo con el expro a ver duqueto que se esconde en la parte de escalera paitea guillo esto puede ser perfecto se tira para un costado va a ir a la parte grande sprint que está caleado buena flechita su compañero que saca información un minuto de ruedo un minuto de suena también toma de control de medio delicero el equipo de goncho el equipo de goncho que había bokeado para mi calentó un poquito el ambiente y por lo que empecé a tratar uno por uno quería amasar se esconde y esto fue una la reacción del ike la mamita querida es una máquina es un robot y ahora el profe haciendo los cálculos el profe no bueno nos damos dos cuatro pero si a cuatro nos damos dos te da seis pero si a siete nos damos dos te da cuatro mirá se pierde la fotito quedó con el Sprint se farmea todo corrige el error Sprint se abrió recargando mamita para que te traje queda mouse y pelea el esquina que sueña uno para uno si no me equivoco momento contra Guillorro que le come la espalda sin chaleco Guillorro se levanta lo tiene que intentar va a plantar de una lo va a ver hola como estas todo bien le cancela el planta ronda para Guillorro ahorra tío y a ver no tenía una calde más o menos donde estaba ya no sé los dientes de Gonzalo están en la todavía pero vos quédense que sano no hay algunos que se están hidratando con jugos de fruta por ahí se lo acabo de ver en cámara no lo puedo creer igual a ver estamos estamos en un muy lindo momento de la partida 5 a 3 hay partido se pone competitivo van a intentar dominar por medio otra vez más ojo porque Goncho logra impactar en la cabeza pareció lo que hacía el chorro antes pero esta vez él quedándose sin chaleco con un poquito menos de vida lo acaban de ver salta por los aires quiere esquivar aunque ni de que se defiende el de aquí de Goncho que lo deja ahora en 46 de vida pero sigue estando cerca uno de vida para son antes de caer ojo porque Spring podía hacer lo que no hacía en la ronda anterior que iba a quedarse con el arma en las manos y disparar un par de muchachos 6 a 3 yo te dije cuidado con el calladito de la clase cuidado con el sprint tres palabras te la manda a guardar estás clavando todas las balas por favor partidazo por ahora hey hey hay partido hay partido hay ángulos exóticos hay boqueos están las camaritas que ustedes las pedían la tenían el sonido de los jugadores también todo no les falta nada ahí tenemos voy a salir voy a pelear ti ahora es modo cambio a ver duco o te sigo confiando totalmente en el duco a ver a ver ahora qué puede pasar kimbo demente o fangel se activa bloquearlo ve pasar y un gistro el palito perfecto decote que la agarra justamente al final le dice no pío bueno pasado desaparecía Goncho pará Goncho déjá jugar Goncho déjá jugar Goncho igual nos cagó un poco Goncho te digo porque si él llegaba acá y no era Radiant era más fácil joderlo ahora ya es Radiant ya está ya no tenemos casi nada con que tirarlo qué le decimos a Goncho 20 kills lleva diferencias de jet dicen 2 puntos P le respondió Guillo porque se abre para medio se defendía kimbo slice cuidado con Goncho que quiere romper el muro hay jet diff el chat dice que hay jet diff 24 va y bueno le pegué mi predicción loco quien me paga con que ahora después de pegarle predicción la ulti no le he pegado como mi predicción después es el uni pero se va a mostrar para medio tiene 2 logra descontar el primero era el profe situación jodida porque en el side solo hay uno para defenderse acaba de morir era el duco cuidado que cuando iba para adelante volvía a morir esta vez con manos de sprint definitiva para limpiar el side sprint que volvió a matar y esta ronda que también va a ser para está me quiero ir es aburrido no lo dejan jugar loco yo confío en Robert yo confío en Robert suene la pesadilla moncho loco la ¿dónde está? ¿dónde está Guiyorro cuando se lo necesita? esto es veo veo 7 ¿no? a ver o esto es como los partidos de boca se juega hasta que empate boca hasta que gane vamos callados dale le vamos a romper el orto jugamos más tranca hablemos no no corramos podemos correr ¿no tirás un humo que nos metíamos con la escopeta? ¿dónde? una entrada ok vamos bueno indicaciones para intentar cambiar un pulito el panorama ¿no? unicornio tío está tirando lindo y ojito que Duque está pasando toda la información y yo y se calentó para el carajo hasta primero responde Kimbo se te transporta no está tirando fotito no para de tirar flash acá para allá se va a la infecto se va a aparecer termina arrasando mouse responde el Iquera que apaga la tormenta de Doogie Roberto ¿qué estás pensando? se queda demente querido sumando no se queda sin balas ay demente querido ay 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 demente querido bien Duque igual al hospedad ay 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 unicornio lo tenía regalado Springer le dice te confundiste no se van a las manos no va pa o que le corremos dos se levantaron de la computadora el hitkill y Goncho se levantaron y le fueron a bokear a la ventana atrás no 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 y bueno caigan se piña ya está ya fue la puerta está hay uno de sanidad ahí eh la puerta está no da no no Duco no trajo los guantes pide un tab el chat a ver el tab pide un tab quiero ver cuántas personas va matando quién porque hasta ahora Goncho seguro más de 20 kills va tranqui el primer lado fue avasadantemente para el equipo de Goncho seis rondas más Goncho que no paró de matar Springer que se prendió al último también Lizan una locura Goncho cuando las copas quemaban un poquito rescató corriendo para adelante los trotaban ¿por qué no? bueno córrese los cosos ajá no vamos a decirlo por la duda pero claro pero ¿por qué no? si estamos en el canal del que lo creo a los pete se los corre simple a los pete se los corre a los pete se los pete también no 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 ¿qué pasó? no sé si también o si se regaló arroba alizanm el que Combo Cuidado del celular Dicen no lo dejen solo Que hay uno ahí Que está todo tatuado Tiene la cara tatuada Hay que tener cuidado Con ese tipo de gente Algunos que deben pedir La pausa Puchito Pero los veo todos en la PC Sorprendente Que no haya una pausa Puchito No, no Encima Y ahora que lo estoy viendo Guillorro cambió la posición Que pegó el monitor Dije nada Sí, sí, sí Perfectamente Bueno, volvimos a nosotros Nosotros estamos en la terraza Así que pausa Puchito No hubo Porque si no lo van a ver Salir por acá Por acá atrás Acá es como el peaje Tenemos control De lo que hace la terraza Un pucho loco dice No, no, no Son todos Profesionales No hay chance Igual no hay uno Que pase en anti-doping No, no tenemos anti-doping No, no No tenemos bar tampoco Al profe lo echaron Por ese tipo de cosas Así que Era profe de química ¿Sabés cómo terminó El último profesor de química Que yo vi Le hicieron Y todo ¿Sabés si se lo le La historia Todo lo que hay No, yo te iba a decir Esto para mí va a terminar peor Que el Boca-River Los últimos minutos Pospenal Va a terminar peor Va a estar Tres rojas Duki festejando Y cuando se den vuelta Están todos agarrándose Me sorprende Me sorprende Que no se deniado Las manos todavía Tipo Sobrevivimos Todo un primer lado Sin mucha Sin muchos problemas Sin mucho quilombo Es el primero Sí Sí, 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 sí Es el primero Pero Hay tiempo para más Hay tiempo para más Y Ya baja el contador Así que esto Vale, vale, vale Como dice el Yorro En el chat Primer lado Para el equipo de Goncho Que ahora van a jugar De defensores Nueve a tres Seis rondas más Para su equipo Del otro lado El Yorro No Que junto al suyo Intenta encarar Para el sitio de B ¿Qué pasó? Cácer tampoco la pasa No, güey ¿Qué está remando Para usted? ¿Quién más? Carlitos Gamer Kill del Duco Ojo porque hay un ensay Todavía Quimbo Slice Que podía llevarse el Trader El Prope, el Prope, el Prope Disparaba después Con el Burr Lograba matar Pero Tradería el Uni Y esto Se transforma en un hermoso 3 vs 3 Cuidado porque tiene 59% de vida Acá el Uni Los muros de Robert, eh Los muros de Robert Bien duro Como más de uno De los jugadores Seguro A ver A ver No, no El Yorro Doble kill para el Yorro Que se abre con la Sheriff Kimbo que pone 1, 2, 3, 4 Y ya escuchen la grita Se vuelve loco ¿Quién lo decía viejo, pues? ¿Le vino el espejo? ¿Cómo anda tu mamá? Le dijo ¿Quién? ¿Cómo ha sido la semana? Que hermosa Es tu madre Le dijo Como persona Eso grito Qué grande Qué grande Qué tipo humilde Tipo del pueblo Un genio El profe que se ríe Disfruta este momento Profe No te voy a decir Que está haciendo cargar ¿Para qué? ¿Para qué piden sonido Si nosotros les estamos diciendo Lo que estamos escuchando acá abajo? Tienen todo Le traducimos Y a ver Boncho ¿Qué quiere hacer? Porque acaba de rescatar Al Gonano Mínimo La 10 de Messi La de Maradona Una locua Ay, ay, ay La del profe Esta la dio de materia Esta la explicó ayer Y va a arrancar De la primera pregunta De la primera pregunta De la segunda Le rompió los esqueletos Y se aduque Le cancela los viajes Que me parece Boncho Le canceló la gira Ya, ok Toma en mente Que mata Se mata a Kimbo Ay, maldita Boncho Que después Se... Pero está todo desgotado Muchachos De esa vuelta ¿Qué pasó? Tiró el foito Lo acaba de ver A corta distancia 3 para 2 Rullé a Kimbo Loqueo de Kimbo Es una lima nada Y a ver cuando Mouse Le killa Lo que está jugando Le killa No le killa No juega allá El BST de América Le killa Ah, es posta Pero mirá lo que está pegando Este Piggy Bien profesional Es un orastro Y el orastro Estás fresco Dale Dale Burro, hijo No, yo te... Dale vos podés Dale que la próxima te sale Dale, Pucho Yo creo que más de una del chat Debe saber Qué es lo que se dijo A ver, tampoco Necesitamos dar tanta pista Bueno Dos rondas más Y gana el equipo de Goncho Qué aburrimiento, loco, eh No Chif Todo bien, viste O sea Primer partido Recién tranqui Pero le pagaban por jugar a Guilloro Está poniendo la cancha Del canal de Twitch Tipos O sea, acá alguno se la manda Lo banean a él Pero, pero ¿Dónde está el pegue Por parte del Yorro, muchachos? Estamos viendo más kill del profe Que de Guilloro Se quiere poner el equipo al hombro Me parece bien Main Marshall, eh Es verdad Más de una vez lo íbamos a matar Ahora le pega a Robert también Se queda con una sola bala La bala acechadora También iba el Yorro Para CT Que lograba sentar a uno El ulti por parte de este ¿De quién llegaba el ulti? Era de Nano Que se defendía Pero después tenía que seguir peleando Porque llegaban Desde mercado Para CT Donde estaba Goncho Y lograba ponerle una A la otra A la otra Que era el Yorro Y después la coordinación Entre Nano y Goncho Y Acá estoy dando un dato interno Que quizás no debería dar Decime Pero en la previa Cuando estaban acá comiendo Un sanguchito En la terraza A ver, para Si se escucha algo Listo Eh Decía Goncho Che ¿Yorro te parece? Nano y Gon El mismo equipo Contra vos Es mucho Nosotros dos Contra vos Es mucho Y yo pensé Que lo estaba diciendo En serio Y no Lo estaba picanteando Y también lo estaba diciendo En serio O sea Y defendieron su palabra Gigi Dice el chat 12 a 3 Partido definido Para el chat Teóricamente Mirá Uh Bueno Que bueno Quismo Y Goncho se mató Y Goncho peinó Goncho que salió El local de peluquería Y empieza a peinar cabezas Mata a dos Lo espera de 20 Goncho parmea Y a ver los festejos Ya Gana El primer mapa El equipo de Goncho Caras largas Por acá Hay una vela Prendida al fondo ¿Qué tipo de vela? No, no Vela ritual de unicornio Por favor Ah No, no Vela de iluminar Claro Una vela para Relajar Encontrar